¡Suscríbete al canal! Continuando con este... bueno, continuando no, empezando. Siempre digo continuando porque tengo el continuando en la cabeza. Muy buenas, muy buenas. Pero eso, vamos a empezar este Ghost of Tsushima que tras haber terminado Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, era una de las piezas que tenía pendientes de pasarme. La verdad reconozco es que no me he pasado el juego. Me quedé creo que en el segundo capítulo, segundo episodio, y no sé qué pasó, que me desinteresó por completo. No sé si es que fue por tema de trabajo, si es que me desanimó algo del propio gameplay, no lo sé. Pero bueno, estoy decidida, estoy resuelta a pasarme este Ghost of Tsushima. Y bueno, ya sabéis que, por si no lo sabéis, también os lo digo, fue desarrollado por Sucker Punch, la compañía de Sucker Punch. Y fue sacado hace, creo que dos añitos, un añito y medio, creo que fueron dos añitos. Y bueno, la verdad es que se hizo bastante eco porque visualmente era muy bonito. A pesar de que, bueno, el gameplay pues estaba ahí, ahí, un poco, mundo abierto. Estaba, creo que ambientado en el 1270 y algo, cuando las invasiones mongolas llegaron a Japón. Y entonces fueron unos, creo que no llegó ni a una década de invasiones mongolas que, bueno, arribaron a las costas japonesas, a las costas niponas. Y bueno, los japoneses plantaron batalla y las echaron de Japón. Y bueno, básicamente va de esto, de fantasma de la isla de Tsushima, que representa como que es el último samurái de la isla, que es el que, digamos, planta batalla y tiene como una especie de confrontación moral, dado que esta amenaza mongola pues utiliza técnicas poco, poco decorosas y entonces el protagonista tiene que elegir bien, seguir la santa del samurái y ser, digamos, consagrarse a lo que es el bushido, la, digamos, el combate cuerpo a cuerpo, siempre de cara y demás, o rebajarse a lo que hacen los mongoles, que es, da igual lo que hagas para vencer siempre que venzas, ¿no? Y bueno, esto pues trajo bastante polémica porque da igual lo que hagas que al final te van a poner como que eres el último samurái que se ha venido abajo, o sea que te has contaminado por las influencias, por la guerra y al final pues eres como una especie de paladín caído, bueno, samurái caído, porque al final pues tienes este dilema moral y al final tienes que abrazar las técnicas mongolas y bueno, las técnicas de los ninjas más bien y adaptarte al cómo luchan los mongoles para tú sobrevivir y hacer que tu gente también sobreviva. Pero bueno, el tema del bushido yo la verdad es que tampoco es que lo defienda demasiado porque siempre los he visto como muy cabezas cuadradas, en plan, a ver, si puedes ocultarte, yo es que estaría con los mongoles totalmente o con los ninjas, si puedes cargarte a la gente en silencio, yo es que ya me conocéis, los que ya sois de por aquí ya me conocéis, sabéis perfectamente que a mí me das puntitos en sigilo, me das un arco y yo soy súper feliz y te hago las muertes que tú quieras. Entonces pues a mí el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el tema de las trampitas también me gusta, el tema del veneno y bueno, el cuerpo a cuerpo no es lo mío porque en fin, yo soy raquítica y la verdad es que yo rehuyo muchísimo el cuerpo a cuerpo y a mí pues me planteas esta ambientación y demás y digo bueno pues renovarse o morir señores, renovarse o morir. La verdad es que la premisa es muy inteligente, si kilo power sí, o sea, si puedes ahorrarte estar en campo abierto con un montón de soldados que vas a perder porque obviamente las fuerzas de tus oponentes son muchísimo mayores, son más poderosas y usan artefactos que los samuráis pues los detestan, como es el tema de la pólvora y los explosivos y demás, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Renovarse o morir? Entonces pues de eso va un poquito la trama. Y bueno, yo tenía ya mi partida hecha pero la voy a rehacer, voy a hacer exactamente igual que en Assassin's Creed, me voy a centrar solo en la historia principal, vamos a ir punto por punto de la historia principal y tema de coleccionables, tema de... creo que había unos altares, había también unas termas, había también como una especie de desafío de partir juncos según comandos de... de... bueno, comandos que tenemos que ir metiendo para... de memoria y demás. Todo esto lo haré fuera de cámara y yo me voy a centrar en la historia. La verdad es que no sé cuánto me podría ocupar, espero que no doy mucho porque es una historia relativamente corta, según me dijeron, se pasa en un fin de semana dándole a full. Así que no me espero que sea tan, tan, tan larga como Assassin's Creed, porque Assassin's Creed entre unas cosas y otras, que si misiones secundarias, que si eventos, que si esto, al final se me alargó cosa mala y yo creo que esto va a ser un paseo. So, let's do it. Sí, vamos a empezar, aunque me duela, vamos a empezar, porque es que ya os digo, desconecté al segundo episodio y dijo, joder, jajaja, así que sí, vamos a empezar. Venga, nueva partidita. Si me veis picotear o algo, tengo ahí una cajita de almendras y... Me está haciendo ojitos, o sea que en algún momento tendré que darle de picar algo. Vale, ya está. Es que hace calor. Voy a poner un poquito el aire, el ventilador. A ver, ajusta el brillo hasta que los ojos del fantasma sean apenas visibles. Bueno, a ver, yo tengo aquí bastante luces y a mí me veis bien, ¿no? O sea, mientras a mí se me vea correctamente al fantasma, pues mira, estupendo. Bueno, yo creo que así va bien. Ok. Altavoces internos de la tele, barra de sonido, altavoces externos, cine en casa, barra de sonido, modo nocturno, cascos, cascos. Entonces, en modo fácil, para jugadores que quieran vivir la historia de Jin, explorar la isla, forma de un desafío mínimo, dos jugadores que quieran una experiencia de juego completa, no, vamos a lo fácil, o sea, luego me vendrán los entendidos de, no te lo has pasado ni siquiera en dificultad normal, no. Porque es que creo que esta es la difícil, esta es la letal, vamos a lo fácil, o sea, Jin va a ser el puto amo de la katana, o sea, que, diálogos en español, no, subtitulado voces en español con subtítulos en español, no, cine de samuráis, diálogos en japonés, diálogos en japonés, obviamente, estamos en Japón, maldita sea, igual que cuando nos pasamos a Plague Tale, lo puse en francés porque se desarrollaba en territorio francés, pues aquí se desarrolla en territorio japonés, pues vamos con el japonés, o sea, es lo que hay. Bien, y así pues también nos hacemos un poquito de oídas, que a mí me gusta, me gusta mucho el tema, o sea, cómo suena el cine japonés, yo siempre que me veo una serie que sea japonesa, o que tenga versión original, incluso una polaca, me la empecé a ver en polaco, digo, yo no me entero de nada, pero es que me encanta, porque es la interpretación tal cual se ha concebido, y digo, venga, vale, que quizás la versión de los actores de voz que tenemos en el país le ponen todo ese empeño y tal, pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo, que tal y como fue concebido, como es el japonés. En fin, diálogos en japonés con subtítulos en español. Let's do it. ¿Por qué no? Espero que la camp no estorbe. Tushima, Japón. Eso es súper épico, vaya. No, ya. ¿Cómo? ¿Si estáis muertos? ¿Cómo? Y es como, ¡buah! Nos van a joder vivos Y ahora van a negociar Ahora van a negociar ¿Ves? O sea, ¿qué haces contra esto? ¿Qué haces contra esta barbarie? O sea, ¿qué clase de muerte has tenido? Ok, ¿ya puedo? ¿Ya puedo jugar? Ok Madre mía, mirad Mirad qué preciosidad Y ahí se acabó Y ahí... Se acabó Uf, es verdad Te ha aplastado el caballo Madre mía Es que cargan A lo bestia Sí, a lo bestia empezamos Y tú dices No, pero es que esta ha sido la primera carga Tú espérate Bueno, yo me estoy aquí flipando ¿Sabes? En un uno contra una Vaya Lo dicho Soy la putísima mamá Y muy de honor Pero yo aquí estoy atacando por la espalda Ya se me ven los antecedentes Ya se me ven a mí los antecedentes Somos solo los dos Nosotros todos los que quedamos Madre mía Y el efecto de cómo De cómo ya Deja de escucharlo todo Para centrarse en la batalla Espérate que hay uno Espérate ¿Cómo lo termino? ¿Cómo te termino a ti? No te puedo terminar ¿Tío? Tío, no te preocupes Jin está aquí Eso sí Yo me he venido como muy arriba Es casi de una matanza Lo que no sé Es cómo demonios Se hace lo de clavar la espada Pero vamos Esta matanza Nos la podríamos haber ahorrado Tío Si hubiésemos Puesto trampas en el terreno Si hubiésemos aprovechado El terreno En nuestro beneficio Porque yo Este desfiladero Yo lo habría llenado de trampas O sea Por aquí no pasa ni uno Pero ni uno de los nuestros Ni uno de los suyos Vamos Qué mala idea Todo mal Todo mal Todo terriblemente mal En serio Eso sí Es muy de cine japonés O sea Cada toma Cada música O sea Las notas Cada detalle Eso sí Tenía de bueno Es como muy cinematográfico Es como ver realmente Una película Y ahí lo tenemos O sea ¿Qué konuşamos? No Diga, tú eres un enemigo, ¿verdad? Te lo he hecho, y no te lo haré. Te lo haré todo, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así empezamos. Uy, el vientecito. No me acordaba del vientecito. ¿Tengo que pulsar otra vez X? No, no hace falta. Ya, ya, él lo pulsa solo. Bueno. Pues ha nacido el fantasma de Tsushima. Y preguntándose, ¿pero quién me ha recogido de la playa? ¿Hay algo? A ver, ¿qué hay por aquí? Ningún arma, dice. Joder, pues... A ver si te van a ver, coño. Agáchate un poquito. Bueno, pues empezamos el tutorial. Uy, es verdad que todo era con el R2. Quizá tenga mi espada, vale, aquí. Busca tu katana. No hagas saltar la alarma. Vale, ok. Eh... Tú no mires. Tú no mires. Tú no mires. No pasa nada. Tú no mires. No mires. No mires que no va a existir. Tú, 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 tú. Todo era con R2. Dejiste la casa en busca de tu katana. No me puedo agachar aquí. Es que me da como un poquito de cosa, ¿sabes? A ver. ¿Un guerrero o alguien que quería sobrevivir? Uy, 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 uy. Tu armadura. Venga, pues cógela, póntela. Estará hecha una mierda, pero bueno. Sí. Sí. Mejor una armadura que ninguna. A ver, ¿qué es esto? ¿Alguna cosita? No. Ya os digo, no me acuerdo absolutamente de nada. Lo jugué casi de salida y lo dejé, vamos, en cuanto tenía como un par de semanas o por ahí. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Vale, vale Tú, 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 tú lo llevas Tú lo llevas Venle a esta mujer el Oscar Las cinemáticas son la leche, sí, sí, sí Es como ver, es como ver en realidad una película A mí me sorprendió eso Lo bien hecho que estaba ¿Qué? Yuna, la mujer a la que no se le puede proteger Espérate, mejor voy por aquí A ver, ¿qué es lo que he hecho antes? Esto es para correr Vale, este señor no tiene nada Obviamente no tiene nada Porque yo creo que esta señora Esta señora, vamos Se las apaña ella sola, ¿eh? Vale Esto es fácil Voy para allá Vale, vale Yo me oculto Yo me oculto detrás de ti Vale, yo te sigo pero Pero no vayas tan rápido A mí me pone muy nerviosa esto, ¿eh? ¿Es por aquí, Yuna? Yo de algo me acuerdo Uy, esto me recuerda mucho a Project Zero Como te tenías que meter por debajo de las casas y todo Siempre me ha dado un poquillo de cosa ¿El bimbo? ¿El bimbo? ¿Con qué ejército, hijo de mi vida? ¿Con qué ejército, hijo de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te deseas que me cuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a dar un toquecito así como nippon y dije, bueno, voy a poner a una maiko y así pues como si fuera una ventanica de estas circulares y digo, venga. A ver, a ver si, bueno, si fuera solo por esfuerzo, Kathy, si fuera solo por esfuerzo y por apariencia, vamos. Yo siempre intento dar lo mejor de mí. Solo te recomendaría una cosilla, coméntame, coméntame. Que no ponga ropa estampada porque se mezcla con las flores. Ese era el concepto, quería como que formara parte de todo. Ay, espérate, ponte puntaga, chao, chiquillo. Pero vamos, solo me he puesto esta camiseta porque es una de mis favoritas. Muy bien, ok. ¿Alguien? ¿No? También. Uy, 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 me han visto, me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. Yuna, Yuna, ¿qué hago? Me han visto. Me han visto. Ay, 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 ay. Yuna, ¿qué nos pueden ver? Yuna, ¿qué nos van a ver? Vamos, sí, pero es que voy detrás de ti. Es que yo no sé, va pisando huevos, chica. Uy, 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 uy. Vale, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, ya está. Que él ha cambiado la katana por... Por medicinas y por comida. Esta chica es más apañada, vamos. Ok. Muy bueno. En eso tienes razón, ¿ves? Y es que yo sería como Yuna. Digo, a ver, ¿tú crees que alguien va a venir aquí a reclamar todo esto? No. Pues coge lo que necesites y nos vamos. Pero no, es que esto no es nuestro. Esto es robar. Pero vamos, a ver, ¿tú te crees que alguien va a venir a reclamarlo? Si viene a reclamarlo, esto ahora más podrío ya que vamos. Todas las cosas. Mentalidad. Mentalidad. Sí, sí. Es que a ver, the word of... This word of mine, sí, sí. Es que es eso. Que necesitamos nosotros las provisiones y las cosas. Pues chica. No vamos a hacerles ascos. Gracias por ver el video.